I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath but I can't stop now We all fall down sometimes yeah but that's just life So cross my heart and hope to die baby I was born to Fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high but I'm not a pilot can't deny Y'all es un video más en Super K, Esquereta El día de hoy estamos con nuestros amigos de Chevrolet Comercial del Centro de Inglés y Laya Estamos mostrando la nueva Suburban versión RST Que lleva incorporado un motor V8 5.3 litros con 355 caballos de potencia Lo que podemos ver a diferencia de las otras Suburban Es que la versión RST así como la Chilin Lobby Tiene un panel color negro que la verdad hace que sea una vista increíble Mille Lobby está en color negro Es algo que podemos ver en los modelos RST Lo que podemos ver aquí, bueno, a pesar de todo lo demás que tiene la camioneta Es que podemos ver los ranos, chequen nada más Ya son LED, ya no existe aquí lo que es el Bicenol o que el halógeno, ya no Eso se acabó Obviamente con el paso del tiempo pues la Suburban ha ido creciendo Tanto de equipamiento como de costo, verdad Anteriormente podemos comprar una Suburban de 800 mil pesos Hoy ya está parte de casa, casi de 1.900.000 pesos O sea, sí, es una cantidad exorbitante Por eso, pues le meten materiales más caros y unas tecnologías que son súper limpadas Entonces, lo que podemos ver a primera instancia es esto Que ya lo tenemos en LED, ahorita se los voy a mostrar perdida También podemos ver que aquí ya incorpora LED en esta parte Tenemos aquí, bueno, los difusores que son de aire Efectivamente, sí llegan a atravesar Pero yo lo siento como más estético En algunos carros realmente sí tienen tomas de aire integradas Que pasan por todo el circuito y terminan ahí Pero bueno, en este caso sí sirve Pero es un poquito más estético Podemos apreciar también en este apartado Que tenemos también un color negro Y tiene un acabado como de plástico duro Para que cuando ustedes estén todo terreno y así No se lastime el carro O sea, ese tipo de materiales lo utilizan más que nada para las camiones Precisamente porque a veces vamos a terrenos donde hay piedras, lodo, etc Y si fuera del mismo acabado que la carrocería Se llega mucho a lastimar Inclusive con las piedras empiezan a repitar la pintura Entonces, por eso la mayoría de las camionetas Tienen ese tipo de protecciones Si ustedes lo quieren ver así Ok, entonces también tenemos Los sensores frontal Que es algo, pues ahora sí que es sencilla No vean el tamaño del amenotote El cofre, bueno Es un mouse, que es todo decir Y en la parte de abajo Podemos ver en la parte de abajo Tenemos una protección que va a sacar Está increíble, la verdad Excelente No como en la grupina captiva Que no lo tenemos y le podemos pegar al motor Aquí está súper bien Y como podemos ver también en la parte de abajo Tenemos otra protección Otra tapa O sea, la verdad La diseñaron increíble Para que en ningún momento Puedas pegarle a las partes esenciales del motor Y bueno, podemos ver hasta allá Todo lo que contiene la camioneta Desde la transmisión Los puentes Etcétera Ahorita les voy a tomar La parte de allá atrás Para que la vean También se puede alcanzar a ver el diferencial Pero como ven Es una camioneta que vale la pena Le han invertido muchísimo dinero Y ya no se ve como las anteriores suburbas O sea, sí se ve que es una camioneta cara Tanto de equipamiento Así como de construcción La parte de allá lateral Podemos ver que tenemos esta parte Que es como para deslumbrar efectivamente Porque llega a pasar muchas veces Que cuando vamos manejando Pues sí, o sea, sí se ve el carro Pero no hay que lo que tú digas Oye, cómo sé que en verdad hay un carro ahí Pues por eso se diseñaron este tipo de ejemplos Para que con el reflejo de la luz Se puedan ver más fácil O sea, eso la verdad me encanta En cuestión de los rines Bueno, aquí ya tenemos llantas Fristro Que las hacen grandísimas Ahí les voy a dejar de qué tamaño son Y los rines sí se ven caros Les voy sincero Ya son un tipo de aleación Se podría decir Por este tipo de colores Pero bueno Tenemos que es la versión RST Que les digo que es lo que más me encanta Porque lo ponen en color negro O sea, yo la verdad es que quería la versión RST Y podemos observar de igual manera Que tenemos los frenos de disco No son tan grandes Como uno pensaría Pero la verdad El caliper Está increíble Vean nada más el tamaño Y bueno, podemos ver aquí los sistemas Que contienen Vean Ahora sí, tecnología al 100% Y bueno, y también algo que me encanta Es que está afelpado, ¿no? Esto es lo más importante Precisamente pues para que no se dañe más La carrocería y todo Y no sufra ningún daño De ningún tipo En este apartado Podemos ver los espejos Aquí como tal No tenemos una línea LED Que yo creo que hace falta Precisamente para que se den cuenta Que uno quiere dar vuelta Ahorita lo vamos a prender Y se los voy a mostrar una vista rápida De cómo se ve prendida Pero eso a mi gusto Le falta Tenemos aquí la antena Está súper bien Es chiquita como tal Pero bueno, ya todos lo ponen En la parte de aquí En las camionetas Está marcando Mucho antes era allá atrás Pero bueno Tenemos aquí los hieles Que son En dado caso De que quieran ir de viaje Tenemos aquí La nomenclatura de Suburban Tenemos los estribos fijos En la Cheyenne Si recuerdan Eran retractor En este es fijo Obviamente Pues es la versión RZ La High Country Si tiene que es la máxima El top Y obviamente Si tiene retractor Podemos observar Que también tenemos este Para abrir y cerrar Que lo estamos También en la parte trasera Que es algo increíble Podemos ver que tenemos Aquí una especie De color negro Que se refleja No está padre No es como Ese tipo de carros Como podemos ver acá Que ya es un material Como sólido No refleja Obviamente Porque pues esto Se considera nuestro Este ya de lujo Precisamente Que por eso lo hacen Cuando está listo Para que sea increíble En la parte trasera También tenemos Así Este con protección Obviamente Este color negro Se ve sensacional Podemos ver De igual manera La llanta Bristol Alenza Este es automático Como tal Es padre Pues obviamente De protección En la parte de aquí atrás Podemos ver Que ya tenemos Escrito Chevrolet Tenemos aquí también En color negro Padrísimo Podemos ver Las luces Está súper increíble Y aquí tenemos La leyenda Suburba Padrísimo Como les comentaba La versión RST Todo es en color negro Por eso lo vemos Suburba En el signo Chevrolet Podemos ver Que es la versión RST Cámara trasera También tenemos Pues los indicadores Que nos avisen De proximidad Sensores de proximidad Terceros Esta parte Es un plástico Pues zurdo Precisamente Para que no se deserrayen No, ¿verdad? La distribución De este material Pues si sería muy peligroso ¿No? En el sentido De la carrocería Principalmente Podemos ver Que también Esta parte Es en color Este negra Un poquito aquí Grilloso Ya después Como les comentaba Por protección Y tenemos Los deslumbrantes Como podemos ver Tengo la llave Ahorita de presencia Y automáticamente Se activó Digo Esto fue ahorita Sorpresa Pero bueno Este Ven Se les iba a mostrar Está súper padre ¿Ya vieron? Yo voy cargando cosas Etcétera Y de repente ¡Wow! Se abre En esta parte de acá Podemos ver también La otra parte De la camioneta Que es Ahora sí que Mediante Como la otra Y bueno Nada más Les he hecho Una vista Que es este Lo que se puede observar De la camioneta Ahora vamos Al interior Podemos ver Chéquense Chequense Chequense Nada más La construcción Ahí podemos ver De igual manera El puente Este El diferencial Bueno Esto para allá Nada más Déjenme Les hago una toma Pero como podemos observar Está bien construido El carro Y la verdad Vale Muchísimo la pena Hay carros Que a pesar De los precios Los materiales Los vemos Ahora sí que Este Baratos Pero aquí no Aquí se ve Que las aleaciones Sí Le meten Ya estamos En el interior Bueno Lo que podemos ver Primero es el sistema OnStar Obviamente Por el precio Por eso es que Ya lo tienen Si nos vamos A la gama baja De Chevrolet Pues no nos dan En el sistema OnStar Ni en la Group Ni en las otras Tipo Captiva Y no nos los dan Entonces Ni la traca Entonces La de las camionetas caras O en Cadillac O Buick Pues ahí sí Ya nos dan el lujo Que merecemos ¿No? Por el precio principalmente Podemos ver Que aquí es tipo Como imitación De fibra de carbono Disculpen el reflejo Voy a tapar un poquito Podemos ver también Que bueno Aquí podemos abrir y cerrar Tiene este detalle En cromo Podemos ver Que aquí ya son Automáticos De un solo movimiento Que si te le presionan Se baja todo ¿No? Podemos ver que bueno Aquí los espejos Son este Automáticos Podemos aquí Bloquearlo de las ventanas Podemos aquí Aquí programar En cuestión de la apertura Hay muchas llaves Que con un solo clic Abre todo Hay otras llaves Que con dos clic Intentan este Abrir solamente La puerta del piloto ¿No? Entonces bueno Aquí tenemos configurado Que es el set Y aquí nos muestra Que bueno Pues es para la apertura ¿No? Tenemos aquí Para dejar cosas Tenemos esta parte Que es en interior Pues en piel Tenemos obviamente En el sistema Vosé Que está increíble Chequense nada más Tenemos también Bueno para dejar Otras cosas aquí Dejar cosas aquí El de Chevrolet Tenemos también Los asientos Que obviamente Pues tenían que ser De pie Chequen nada más Las costuras Este tipo de costuras En los RCT Se parecen ¿Eh? Que es este Bueno Lo más distintivo El negro El rojo Y este Y ya ¿No? Entonces hace contraste Y bueno Aquí podemos Y el gris Perdón Y el gris Aquí vemos las costuras ¿No? Diferente Y vean Nada más Que chulada de camioneta También podemos Moverlo Para al lado A este Arriba o abajo En todas las posiciones ¿No? Y bueno Lo que más nos interesa Las R-Vax ¿No? Que ya también tenemos Esta protección de caderas Que es lo más importante Y bueno Este también para moverlo ¿No? Como si fuera tipo joystick Que está increíble Y si ven Ahí se alcanza a ver el movimiento ¿Ya lo vieron? Se está moviendo Este El asiento ¿No? El respaldo En la parte del interior Podemos ver Bueno Aquí la toma Del aire acondicionado Tenemos el freno electrónico Que la verdad Está súper bien Tenemos también Lo que nos dice En control de estabilidad En cuestión del parking En cuestión del de carril Que es algo muy importante De igual manera Tenemos aquí Para lo de Este El tipo de atracción ¿No? 4x4 2x4 Etcétera Tenemos también aquí Para eliminar el tablero Y todo Y poder ver Tanto el velocímetro Como otras funciones Y este Me lo han preguntado Mucho Este Es para En cuestión De cuando uno Carga cosas En la parte de atrás Podemos anclar O desactivar Como podemos ver En la parte de ahí Podemos ver Como un carrito Que obviamente Pues la suburbana Aunque usted no lo crea Aunque no sea En Cheyen También cargan Es algo muy sabido Que la suburbana También cargan Entonces Y bueno En su momento Las tajó ¿No? Entonces eso está Súper bien Podemos ver aquí La parte de inserciones Tipo fibra De carbono Tipo Porque vean Es así Entonces no se dejen engañar Tenemos los interiores Aquí en piel Padrísimo Es un tipo de material Pues más o menos duro Más o menos Porque vean Más o menos Obviamente con las vestiduras Este Los cosidos En color rojo El hat display Que era lo que les comentaba ¿No? Ahí es Este Un sistema electrónico Que al momento De que emite luz Se refleja Y nos da Conjunto con el reflejo Este Todos los datos ¿No? Como si uno los viera Directamente desde aquí Pero pues Ya es un sistema Que pues si fue creado ¿No? Podemos ver aquí El volante de Chevrolet Podemos también Ver Que tenemos Lo del control crucero Y luego Todo lo que les comentaba En color negro Para poder hablar Y todo ¿No? Este Conectar nuestro celular Ahorita les voy a mostrar Aquí encendido Permítanme tantito Tenemos en la parte de abajo Bueno Aquí si no me agrada mucho Que sea Bueno El OBD2 El OBD2 ¿No? Tenemos principalmente Que es un plástico X ¿Eh? Vean ¿Ya vieron? Hasta Los pedales Y todo Es un plástico X Yo pensaría Lo mejor Que dijera RST ¿No? O tipo de metal Etcétera Pero pues no Es tal cual Básico ¿No? Y tenemos aquí Para abrir El cofre Entonces pues Vamos a subirnos Y cheque nada más Como podemos ver Tenemos el mismo video Que es de la Chevrolet Que está increíble Y es parecido Hasta cierto punto El de la RST ¿Verdad? Que pudimos ver En la chilla ¿Cómo se activa? ¿Se desactiva? Bueno Es un video de bienvenida Que obviamente Lo podemos ver Cuando abrimos Y cerramos la puerta Entonces eso es algo Súper padre Que podemos apreciar Ya en el interior Bueno Es que de lado izquierdo Tenemos para los Limpia parabrisas Y podemos apreciar Que solamente Tenemos del lado izquierdo Ya Del lado derecho Ya no hay nada Chequense Ya no hay nada Más Que Este Que es el botón De Start Stop Que es algo Súper padre Ah Les iba a comentar También tenemos El volante Para la posición Podemos ver Que las velocidades Ya se encuentran Totalmente En el tablero Eso es algo Increíble La verdad Yo nunca Lo había visto En ningún otro modelo Obviamente Si en las camionetas Que aquí está Física la palanca Pero bueno En cuestión De este diseño Está súper padre Podemos ver Que tenemos El parking La reversa Neutral Y drive Y drive Y esto Y esto que era Lo que les comentaba Que bueno Viene con el sistema De acoplamiento Aquí nos pueden decir Que tenemos La batería baja Y necesitamos arrancar El vehículo Y este Bueno También hay que comentar Que hay muchos vehículos Que pues No les cargan La batería Y a veces Los desactivan Etcétera Por temas De seguridad Podemos ver En cuestión De las bocinas Que están Súper padres Y en cuestión Del tablero Podemos ver Que pues Es el mismo sistema ¿No? De la De la Este Cheyenne Y todos ellos Desde el acoplamiento Del remolque De los mapas Este Tenemos Apple Car Y este Y también El sistema De iOS Entonces Perdón El sistema De iOS Y el sistema De Android También tenemos Aquí en esta parte Este Lo de las intermitentes Aquí tenemos También para guardar La cosa Está súper padre Es una pestañita No se jala tal cual Acá Aquí está un segurito Y lo movemos ¿No? Tenemos también En cuestión De la ventilación Tenemos aquí Para apagar la música Este Para moverle Para regresar Para ir a la casita Del menú Etcétera ¿No? Eso está bien O sea Es touch Y aparte acá No está mal Pero bueno Si ya ponemos touch Yo hubiera dejado Esto para otra cosa ¿No? Tenemos el sistema De calefacción Este También tenemos Obviamente Por el precio Pues calefacción ¿No? En los asientos Que es algo súper padre Tenemos aquí Para cargar los celulares Podemos ver también Los portavasos Podemos ver también En cuestión Para el cenicero Tenemos USB Y tenemos La otra entrada Entrada Perdón Tipo C Podemos ver también Aquí El retrovisor También tenemos aquí Bueno pues El micrófono Tenemos del lado Del piloto Vean Nada más Es parecido A los interiores A la Cheyenne Hasta les podría decir Que ya todos Son de la misma Gama Chéquense Nada más Está muy bien Hubiera preferido LED 100% O sea Este En color blanco No Los Luz blanca Algo chistoso Del lado Del copiloto Tiene una agarradera Y del lado Del piloto No Este Eso pues Está raro ¿No? Nada más Me dejaron esta Pero ese también Lo tiene Pero vean Se acuerdan Que les comenté Que para subir Un tipo de comenta Por la altura Si necesitamos agarrar Un largo Bueno pues Aquí No existe Quién sabe Por qué Tenemos también Aquí El sistema De este Bueno Poder Este El sistema De OnStar El Slide O lo que se le llama En cuestión De El techo panorámico Y quemacocos También tenemos El sistema Bueno Para grabar Y en cuestión De que si tenemos Cuchera Podemos ver la luz Que es un tacto Era lo que les comentaba Este tipo de LED A mi si me encanta Así como está el otro En cuestión De De aquí Para que no nos dé el sol Este Es algo que si no No me gustó mucho No En cuestión Bueno Tenemos también Lo de las Arracks En que otra parte Tenemos Bueno Tenemos En esta parte Es Entonces Es algo que A mi si me encanta Tenemos la misma No se abra así Entonces Aquí tenemos Una Este Un botoncito Que hay que picarle No Está demasiado amplio Y chequense USB Tipo C Etc Y tenemos También aquí Pues un gran espacio No tenemos luz Como en la Cheyenne Más que aquí Que está súper bien Más que nada En la noche Que no podemos ver mucho En cuestión Del copiloto Bueno Vemos algo similar También puede abrir Y cerrar Este Igual Las ventanas Ese tipo De carbono Etc Y en la parte De aquí abajo Pues ahí Tenemos un espacio Pues mediano Les podría decir No es así Tan grande Como Uno lo Pensaría Ahora sí Que nos vamos A La parte de acá Ya enseñé La camioneta Bueno Chequense Nada más Entonces Tenemos un sistema Básico Digo Se los voy a mostrar Así tal cual Básicamente Porque no crean Que es así Uff Un sistema Súper complejo ¿No? Y de por sí No tiene batería Ahorita Entonces Ahorita la voy a arrancar Ya para que cargue El alternador Y bueno Pues ya La batería Se cargue ¿No? Pero podemos ver Que es un sistema Normal O sea Muy Típico De la Cheyenne Podemos ver En la parte de atrás Si está amplia Nada más hay que ver La puerta Tenemos también Tipo Carbono Fibra de carbono Para abrir y cerrar Este Para controlar Este Las ventanas Aquí lo que me gusta Es que tenemos mucho espacio Uno Dos Y tres Está increíble Tenemos el sistema Bocé Algo que Guau 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 Es que Obviamente Como es Para más pasajeros También se pueden mover Los asientos Está padrísimo Eso me encantó Y también Vean Este tipo de costuras No lo había visto Vean nada más El diseño Está Increíble Vean Y Chéquense Lo demás Guau Tenemos Pantallas Que Chulada Vean nada más Aparte De poder colgar La ropa O los sacos Obviamente Trajes Etcétera Bueno Para eso Para este tipo De mercado Verdad No voy a Colgar así Nada más Mi playa No no O sea Realmente Es como Tipo Ejecutivo Para eso Se diseña Todo para el ejecutivo Y bueno Aquí para tener También sus socios O sus empleados También puede ser Estos empleados De alta categoría Tenemos el sistema De LED Que era lo que les comentaba Bueno ya lo apagué Este rápido Tenemos la ventilación Esto es muy padre O sea Es algo que la verdad Me encanta Déjenme subo Ahorita voy a presionar Las pantallas Para que lo vean Tenemos el sistema De este De calefacción Aquí lo podemos controlar Está increíble Tenemos también Para conectar Este El tipo C Tipo C Y HDMI Como ven Chulada Era lo que les comentaba Obviamente Este Se diseña Pues para ejecutivos Entonces a veces Estamos haciendo Trabajos Tenemos un proyecto Importante Entonces pues Queremos conectarnos O ver una presentación Etcétera Entonces bueno Tenemos este sistema Vean Entonces Ahí está Está súper padre Este Y tenemos también Lo que no puede faltar Pues Un cargador Que es normal Como de casa Una entrada Para cargar Entonces wow Tenemos aquí Para poner las cosas Este Todo O sea La verdad Está súper padre Miren Ahora sí Que si uno quiere estar así Se la puede pasar De lujo Y tenemos Obviamente Pues la otra fila De asientos Que era lo que les comentaba ¿No? Que no se acaba Y ellos también Tienen su propia Ventilación Y de igual manera El sistema LED Wow Está increíble Podemos ver también Que ellos tienen Para guardar Sus vasos Guardar cosas Ahí las ventilas Este Sonido allá atrás O sea Esta camioneta Te la pasas Súper padre Cheque nada más Qué vista Y bueno Algo muy importante Nos vamos A la cajuela ¿No? Ya vimos La parte De los interiores Ya vimos La parte De los pasajeros Pero lo que más Nos interesa Es la cajuela Como les comentaba Hace ratito Se pudo activar Así tal cual La camioneta Con las llaves Entonces Chequense Ahorita la activé En modo manual Y está Súper padre También tenemos Aquí un modo Como la Este La chillera En cuestión de la batea Para que se cierre O sea Está súper padre Chequense nada más Tenemos buen espacio Ese tipo de cromo Me encanta Tenemos también aquí Para poder cargar Este Las cosas Eso también Me gusta muchísimo Y bueno En este apartado Ustedes van a decir ¿Y qué tenemos aquí? Bueno Pues la seguridad Ante todo ¿No? No tenemos así Un gran espacio Que ustedes digan Ay Es un montón Pues no Porque si ven La llanta Está en la parte De abajo Entonces Aquí casi Casi es como Para bueno Pues Cosas esenciales ¿No? Triángulos de seguridad Uno que otro Este Gato sencillo De tijera Etcétera ¿No? Y vean Nada más También tenemos luz Aquí Es algo Increíble Y bueno Pero es que Se pueden mover Los asientos ¿No? En pocas palabras Y uno dice Bueno Yo ya no quiero Esforzarme En cerrarlo Pues solamente Le presiono ¿No? Y el solito Se va Bajando En cuestión Del motor Te digo Ahorita lo Abro sin encenderlo Para que puedan Checar Todo ¿No? Porque después Hacen un montón De ruido Estos motores Y no me Dejan Hablar Bien Este Es parecido Es parecido A este A la Cheyenne O sea Yo les puedo Decir que este motor Lo estaban compartiendo Con la Cheyenne Tal cual El chévere Se da mucho a eso Que junto con Cadillac Y Buick Comparten motores Chasis Etcétera Bueno Este es un claro ejemplo Si se acuerdan En la Cheyenne También tenemos Este espacio enorme Pues es lo mismo Bueno Para abrir el cofre Estuvo sencillo Solamente Es esta a la derecha Si lo veo Les soy sincero Un material Pues que Se llega a romper fácilmente Cheque nada más ¿No? Nada más tenemos Un tipo alambrito Y un plastiquito Entonces si le hacemos Con mucha fuerza O no sabemos Si somos capaces De romperlo Entonces ahí Se podrá decir Que hubieran mejorado A lo mejor En algo metálico ¿No? Que tuviera más durabilidad En cuestión del motor Lo que podemos observar A primera vista Y bueno Comentar Este carro se arma En Estados Unidos Los carros más caros De Cheyenne Se arman En su país de origen Los otros Pues no tanto ¿No? Podemos observar Que tenemos Lo mismo Del sistema De Anticongelante Tenemos el sistema Dot 4 En cuestión de frenos Que era lo que les comentaba A mí la verdad En cuestión de la posición No me gustó Imagínense que tengamos En un futuro Un futuro Obviamente ¿No? Este Al final son Este Máquinas Que se llegue Este A perforar O hay que revisar El sistema De frenos Pues casi casi Tenemos que quitar Este ¿No? Entonces Es tan complicado ¿No? Porque pues es el sistema De circulación De enfriamiento Entonces Ahí sí me preocuparía Este Podemos observar Ahí Que tenemos El sistema Bueno Tenemos una computadora Allá abajo Nada más que nos alcanza a ver Este Tenemos En cuestión Del filtro de aire Obviamente Pues va acoplado Al poderosísimo V8 Con 355 caballos No crean que corre Obviamente Pues el caballaje Es para Cargar toda esta monstruosidad ¿No? Si fuera Menos pesado Como el Corvette Que llevan En el motor Pues Obviamente Vuela ¿No? Entonces Tenemos también El sistema Para checar En cuestión Del motor Que está Padrísimo Y también Para checar El de transmisión Es algo que me encanta De Chevrolet Bueno Podemos ver Este Bueno Aquí yo creo que Estaban limpiando Por eso está así Ahora sí que no piensen Que luego Están mal Y así No, no, no Es que pues Los vemos y todo Y los preparan ¿No? Para los clientes Entonces por eso Luego se les va Algunas cositas Tenemos el sistema De radio Está enorme Bueno Chequense Ocupa todo El espacio De un buen Este material Eso es algo Que me encanta También tenemos aquí Este Lo que les comentaba ¿No? En la chilla No poner agua Mucha gente Los lava Y de una vez No, no, no O sea No poner agua Tenemos obviamente Esta parte Que era lo que les comentaba Como pueden ver Es más que nada Este Tipo de De vista ¿No? Porque imagínense Que estuviera hasta acá Pues sí se ve bien Pero no Pero se vería bien corto ¿No? La camioneta Podemos checar aquí También el sistema Perdón El aceite Que era lo que les comentaba ¿No? Y allá tenemos Este El de transmisión Podemos ver también El alternador Está increíble Estoy viendo Que ya muchas partes Son armadas En México O sea Sí hay mucha Este Combinación ¿Verdad? De este De ver todo eso Y bueno Ahorita estamos aquí En la caravana Chequense Ahí está El Aveo 2024 Chequense Nada más Y ya lo van a ver En los Reels Entonces Este Ya está llegando Casi casi A la conclusión Este La caravana Bueno Ahí se están metiendo Diferente ¿No? Disculpen Es un spoiler Pero Chequen Nada más Este Podemos ver el motor Que está padrísimo Y bueno Algo que me gusta De hecho Para concluir Esta parte del motor Es que todo lo tenemos A la vista Y todo lo podemos hacer Fácil Hasta cierto punto ¿No? Hay motores Que la verdad No se pueden ni tocar Pero aquí Si nos da Una buena amplitud Para Meter Man Sí Lo más importante La llave Es Este Ahorita Me la dieron así Es igualita A la de Cheyenne Que podemos abrir Este La cajuela Este Abrir los seguros Cerrar los seguros En cuestión de la alarma Y en la parte de aquí Para arrancar el vehículo Entonces Dice que la presionemos Dos veces Entonces Eso vamos a hacer La vamos a presionar Solo dos veces Para que encienda la camioneta Ya tenemos todas las puertas cerradas Entonces nos disponemos A Prenderla Y chequense Nada más Dos toques Y encienden a este monstruo Aquí ya podemos ver las luces Chequense Padrísima Y podemos ver También en esta parte Este que se ilumina Está padrísimo Aparte de reflejarlo Chequense El sistema De LED Wow Está Súper padre Esta camionetota Increíble De otro mundo ¿No? Ahorita Este Se los voy a mostrar Así de rápido Este La vamos a abrir Obviamente No es necesario Hacerlo manualmente Puesto que ya está Podemos ver El sistema De Chevrolet Ahorita Pusieron aquí El aire acondicionado Pero bueno Lo vamos a apagar Y chequense Nada más Está Súper increíble Todo el sistema Que tenemos Y bueno Para apagarla Simplemente Le presionamos Al botón Y chequense Wow Ya está Encendida Y está Increíble Chequense Nada más Obviamente Ahorita está Todo apagado Porque bueno Apenas nos estamos Subiendo El motor Si lo escuchan No es Como el tipo De Cheye ¿No? Que casi casi Si no nos deja escuchar Ese había sido Un error mío Yo pensé Que iba a ser Así muy Muy este ¿Cómo se dice? Bueno les iba a mostrar Aquí ¿No? Que le piqué Y se mostró Muy ensordecedor No fíjense que no Hasta eso no Ahorita obviamente Se está calentando Y podemos ver Las revoluciones Y chequense Y vamos a mostrar La parte de atrás Y las pantallas Para que lo puedan ver Y bueno Chequen más o menos El sonido Del motor Tal cual Como la Cheyenne En cuestión De las pantallas Les voy a dejar Ahí bien Cómo funcionan Tal cual Porque como les comentaba Tenemos un sistema De HDMI Entonces También se puede usar Con el sistema HDMI Para obviamente Proyectarlo en la parte De atrás Ya sea para ver Películas Presentación Etcétera Pero también Algo muy importante Que se los voy a dejar Ahí es Saber si realmente Yo puedo Desde adelante Configurar Para que la gente De atrás vea ¿No? A lo mejor Un video de YouTube Etcétera Porque pues Ya tenemos El sistema ¿No? Y como tal En cuestión de las luces Las vamos a encender De que aquí Se encienden Entonces bueno Ahí tenemos las luces Y como les comentaba Es el sistema De LED Que es lo que más Nos interesa Bueno En la parte de atrás Ya están encendidas No cambia mucho Este Bueno Obviamente el stop Ahí tenemos Y en la parte De aquí adelante Era lo que les comentaba El sistema De LED Donde ya Hay una iluminación Considerable Y obviamente Pues ya cambia Todas las Perspectivas Y bueno Para apagar Obviamente Pues nada más Le hacemos aquí No auto Etcétera ¿No? Y listo Se apaga Y no hay ningún problema Es un sistema De perillas Y tenemos también Allá bueno Que están manipulando En cuestión De este De la Iluminación ¿No? Pero de este Del sistema De condicionado ¿No? Podemos ver aquí Lo que tenemos El sistema De OnStar Bueno El sistema OnStar Aquí como nos lo comenta Este es asistencia Tiempo real Diagnóstico Etcétera ¿No? Y aquí podemos hablar Con una persona De OnStar En cuestión De lo que les comentaba Del radio Y todo Obviamente Lo podemos manejar Aquí Y vamos a poner Ahorita como ejemplo Una estación FM ¿No? Aquí tenemos Un buscador Obviamente O lo podemos hacer Que lo encuentren Entonces Le voy a subir Algo más o menos Considerable Tal cual Y chequense Está Madrísimo El sonido El sonido Es de calidad Vosé Y está Super De camioneta Tenemos El sistema 4G Gratuito Entonces Está increíble También nos muestra Ya A cuantos grados Estamos allá afuera Y bueno Chequense Ahí nos dice La camioneta Recorrido Ahí dice Que está mal Una puerta Ahí podemos ver Todo el sistema Entonces Está Súper Súper Increible Esta camioneta Ahora sí Ustedes dirán Bueno para apagarla Como la hacemos Presionamos aquí Ya Que se apague Y en cuestión Del sistema Pues nada más Le presionamos Una vez Y listo ¿No? Recordatorio De asiento trasero Mire el asiento trasero Que era lo que comentaba ¿No? Hay una puerta Allá atrás Está abierta Y ya nos dice Tenemos el indicador También de gasolina El indicador De temperatura Las revoluciones Y la velocidad ¿No? Entonces Era lo que les comentaba O sea Este es un sistema Muy parecido A la Cheyenne Yo diría Casi casi Idéntico Y está súper padre ¿No? Porque lo podemos tener También esta camioneta Entonces Recomendación Si en verdad Quieren tener El mismo motor Y el mismo Entretenimiento Y a ustedes Les conviene Aparte Yo me iría Por la Cheyenne Básica LT Si ustedes Ya tienen Una empresa Consolidada Y de igual manera Ustedes se ocupan Llevar a los ejecutivos Hacer presentaciones Etcétera Obviamente La Suburban Es su mejor opción Y ya pueden ver Todo este tipo De sistemas Donde Tenemos presencia En la Cheyenne Entonces Pues Tal cual Vean esto Y Me despido De ustedes Gracias por Suscribirse Les agradezco Mucho Y Nos vemos En un próximo Vídeo Bueno Ahí están Apenas Con la S10 Mac Ya después Voy a subir Un video Y Gracias Saludos